Si circulas por la Aguilar Batres, esto te interesa. Las autoridades han anunciado un nuevo paso a desnivel en esta área. El Ministerio de Comunicaciones publicó la licitación de este nuevo proyecto vial, el cual estará ubicado en la Aguilar Batres y 46 calles de la Zona 12. Con este paso a desnivel, se pretende facilitar la movilidad principalmente a las personas que se dirigen hacia la colonia Montemaría. Las empresas interesadas en construir este proyecto podrán presentar sus ofertas hasta el 16 de diciembre, mientras se espera que para inicios de 2023 inicien los trabajos en este sector. Este más contenido lo encuentras en soy502.com